hola les dejo aquí este mini tutorial espero y les sirva de mucho son parte de los tips que les dejo en los videos que yo hago para lograr todo esto pues bueno es solamente cuestión de práctica y descubriendo en la repostería cada cosa nueva que hay que uno solo se queda sorprendido verdad bueno espero les guste y muchas gracias y me pueden regalar un me gusta o dos o compartir el vídeo muchas gracias por dejarme entrar a su hogar nos vemos hasta el próximo vídeo adiós y e y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!